No me hago del pido. No me hago del pido, hijo de la gran puta. No puedes decir mi nombre, no, patojo cerote cagado de mierda. No, hombre, es que vi que hoy día que me vendiera un compoy, un compoy. Fue la gran puta esa mierda, se llama compásito cerote, la gran puta. Cómo le dejo un gordo de mierda. Y le caigo más, pero ¿cómo es un compoy? Venga, pasé a mi conferencia. Pero prefiero no vender que venderte ni mierda a vos, patojo cerote. Vamos a probar, no, no se fue a trabajo en la escuela. A mí en la escuela vos y tu madre me pelan la verga y esto fue la gran puta. Sí, ahí, ¿y a dónde voy a ocupar el tanto? Dale a la veterinaria a ver que te venden pedazo de mierda. Sos una mierda y fue la gran puta. Ya me voy, tengo que listar. Pues andate a la mierda, voy a listar de tu madre y fue la gran puta. Bueno, estoy.